No entró a verme, tiene que haber sido por algún motivo. No fue por ningún motivo. Golpeó la puerta, no le contestaba, y se fue. Eso fue todo. Ya te dije que a Tomás no le tiene una puerta cerrada. Anitta, por favor. Averiguame qué pasó. Sí. ¿Me vas a hacer ese favor? Bueno, está bien. Si con eso te dejo tranquila... Sí. Gracias. Te debo a una. Bueno, muy bien. ¿Dónde querés? A ver... No, allá cerca al baño no quiero. Bueno, ¿dónde? Eh, acá. Muy bien, señorita. Por acá. Qué sorpresita, ¿no, papá? La verdad que sí. No es habitual que me vayas a buscar a la empresa. De todas maneras, imagino lo que querés conversar conmigo. Y si vas a insistir con eso de que te querés ir a vivir sola. No, no, no tiene nada que ver con eso, papá. Quería contarte que estoy enamorada. ¿Y cuál es la novedad? Eso ya lo sabía. No, no lo sabía. Vamos, Lucila. ¿Qué estás encantada con ese chico? ¿Cómo se llama? Elías. Es historia antigua. Sí. Sí, vos mismo lo decís. Es historia antigua, papá. Ya pasó. Ya pasó. Ya terminó. ¿En serio? Sí, papá. Lo de Elías fue así como un romance pasajero. Ahora encontré al hombre de mi vida. ¿Quién? Bueno, es un hombre centrado, serio, con buenas intrusiones, empresario, papá. Trabaja en una empresa importantísima. Bueno, muy bien. ¿Pero quién es? Justamente quería pedirte permiso para presentártelo. Claro, claro. Ay, papá. Es el hombre más maravilloso del mundo. Estoy segura que te va a encantar. Sí, papá. Porque me gustó dañar y me quiero dedicar. Sí, sí, sí. Te juro que lo quiero destruir. Lo quiero ver arrastrado en el barro. Sí. Lo voy a destruir. Hola. Sí, Dante. Sí, hace un rato estoy acá. Bueno, estoy bien. Sí, sí, estoy pasando por el mejor momento de mi vida. Chao. Pienso darle el punta pie de Gassi. Adivinado. No, querida, vos no me engañas. Estás delante. Es verdad, María de Ángeles. Tomás es el duño de mi corazón. Pero mi hígado pertenece a otro hombre. Por favor. Hola. 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 Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, muy, muy bien. A vos se te ve muy feliz. ¿Qué traes entre manos, Lucila? Decíle a papá que te cuente. Bueno, parece que nuestra hija se ha puesto de novio. Pero esta vez va en serio, según dicen. No me digas, pero ¿cuándo la conocemos? En cualquier momento. A lo mejor hoy mismo. ¿Y vos dónde estuviste hoy que se te ve tan feliz? Perdón. ¿Qué dónde estuviste hoy que se te ve tan feliz? Estuve con mi amante. Mirá, no me lo digas sin broma eso. A ver si se deja de comerme las zanahorias. Usted ya parece colegio bubuni, ¿eh? Discúlpeme, hermosa, pero las zanahorias son mi debilidad. Después de usted, claro. Déjense de hablar, papada. No me te estoy apurada que me tengo que ir al colegio. Ay, por favor. Bueno, dile, dile. Sígame tomando la lección, vamos. Yo qué me lo escucho. Bueno, ¿qué era que estábamos? Que ya ni de... A los mamíferos. Bueno. Mira, los mamíferos también tienen su fecundación interna, ¿verdad? Por ejemplo, el embrión tiene su desarrollo completo dentro de la madre, ¿eh? Así, sí. Pero, si de vez hay algún mamífero que nace el embrión antes de que se cumpla su desarrollo. Muy bien. Como por ejemplo, el de la zanahoria. ¿La zanahoria es tu mamífero? Ay, no, hombre. Digo que si me sigue comiendo la zanahoria, le corto los dedos, le corto. Ah, claro. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Así me paga la lección que le tomo. Pero, ¿por qué, señor? Siempre en este país los maestros vamos a ser mezquinados. Bueno, está bien. Tienes razón. Bueno, descuígueme. Bueno, pero un pedacito solo nomás, ¿ves? Es que se achaca y está todo. Muchas gracias, mi angelo. Bueno, yo lo que pasa era que yo le estaba hablando de los mamíferos como el canguro y la comadreja. ¿Qué está llamando? Por ejemplo, el canguro y la comadreja cuando nacen se prenden al pezón de la madre hasta que... Oh, no. No, ¿cómo puedo hablar esta chanchada? ¿Pero cómo es chanchada? ¿Y motivos de biología? ¿Qué es chanchada? No, hombre, tío, ¿qué cómo voy a decir pezón? No, alante del negocio. ¿Qué va pensando? Me lo estoy insinuando, ¿me entiende? Perdón, 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 mi querida Ibotín. Pero usted acaba de pronunciar esa palabra delante mía. Por lo tanto, yo tengo que creer que usted se me está tirando o me equivoco. Se equivoca, conejo bubú, ni claro que se equivoca conmigo. Calga, que me voy al colegio. Achaga el tau, el tipo, mire. No hay una briga, si hay un desigual, si le hagan su monedad. Llega, pera, calcitos, mano, larga. Coja, deja. Agüecito, ¿cómo me va a tocar así? Estamos ahí, no, hace baño, este hombre. Ay, de ver, seguro me explica, mi mujer. La roja, Dios mío. Gracias, ¿sacarías? ¿Sacarías? Por fin te agarro sola. Yo te voy a dar a vos, tratame como a una basura. Pero, 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 saca, ¿pero qué querías que hiciera? Yo tenía que arreglar tu topeza de llamarme por mi nombre frente al gordito. ¿O prefería que se vivara? ¡Me importa un rabo!